La impostora se comió los zombi locos. ¿Qué te pasa impostora? ¿En dónde fuiste? ¿Qué tienes? ¡Ay! ¿Me quiere morder? ¿Tienes hambre? ¿Qué te pasa impostora? ¡Ay! ¿Qué tienes? ¿Te comiste los zombicocos que estaban en la basura? ¡Es un zombi! ¡Corra! ¡Súbase arriba! ¡Corra! ¡Garra! ¡Ya no se bajen! ¡Quédense arriba! ¡No! ¡Ay! ¿Ese niño qué? ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que la impostora se comió los zombicocos que estaban en la basura y otra vez es un zombi. ¡Y lo peor de todo es que Anasov ya se fue y el antídoto ya se acabó! ¿Cómo que se acabó el antídoto? ¿Ya se lo terminó? ¡Sí! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Estamos muertos! ¡Ya se acabó el antídoto! ¡Ya se acabó el antídoto! ¡Pero le podemos marcar a los cazazombis! ¡Pues márcale! ¡Rápido! ¡Déjalo! ¡Busco! ¡Kimberly Loaiza! ¡Los Durán! ¡Uno! ¡Pancho! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Márcale! ¡Bueno! ¡12 segundos después! ¡Mira! ¡Ya me contestaron! Bueno, hablo con Mariana ¿Cuál Mariana? ¿La que se hizo pipí en la mañana? ¡Qué chistosita! ¡Ay! ¡Perdónanos! ¡Perdónanos! ¡Órale, María Belén! ¡Pídele perdón a la cazazombis! Porque si no, no va a venir a ayudarnos ¡Ay! ¡Perdón, cazazombis! ¡Ya! ¡Ya no estés molestando a la cazazombis! Porque si no, no nos va a ayudar con la impostora Déjame hablar con ella, ¿ok? ¿Cazazombis, me escuchas? Sí Oye, lo que pasa es que necesitamos tu ayuda Porque la impostora se transformó en zombi Y tú eres la única que nos puede ayudar ¿Puedes venir? Sí, ¿me van a pagar? Sí, sí te vamos a pagar ¿Cuánto cobras? Mil ¡Ala! ¡Cobras bien caro! ¡No manches! Ya ni Kuno cobra eso Puedes venir, estamos aquí donde está un árbol Hay muchos árboles ¡Ay! Una nube, una nube Sí, aquí arriba de nosotros hay una nube ¡Hay muchas nubes! ¡Ah! ¿Dónde está el pajarito volando? Mira, aquí arriba anda un pájaro que está volando Hay muchos pajaritos volando ¡Ok! Estamos en el parque Me habrías dicho Bueno, ¿sí vas a venir o no? Sí, si no me pagan bien, no voy ¡Ay, sí te vamos a pagar! Apúrale por favor, porque la zombi nos quiere comer Voy a colgar ¿Qué? No te escucho nada Voy a colgar Bueno, aquí te esperamos, córrele ¡Adiós! ¡Bye! ¡Esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Allá viene la casa zombis! ¡Ah! ¿Dónde está la zombi? ¡Ah! Ya la vi Ahora sí, chiquitita Vas a ver Ahora sí, ya te llegó tu hora zombi ¡Ya no gruñas! Ahora sí, chiquitita No te estás burlando zombi Esta mugre pistola ni sirve Mugre pistola chafa No que eras muy buena ¡Bubu! ¡Ey! Ya no le estás diciendo cosas a la casa zombis ¡Vamos, casa zombis! ¡Vamos, casa zombis! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta zombi es muy poderosa Tendría que sacar mi arma secreta Con este antídoto Se te quitará lo zombi ¡Ven para acá, zombi! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Casa zombis! ¡Casa zombis! ¡Casa zombis! Este zombi es muy fuerte No le puedo poner el antídoto ¡Atrapada! ¡Ayúdame! Porque la zombi se me va ¡Ahí voy para allá, casa zombis! ¡Yo te voy a ayudar! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Bueno! ¡Agárrala! ¿Qué? ¿Qué voy a agarrar? ¿Y luego qué hago con esto? ¡Échasela! ¡Pero qué qué! ¡No sé! ¡No sé cómo se usa! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Te la puse a ti! ¡Te dije que a ella! ¡Eres bien tonto! ¡Tonta! ¡Ah, ¿qué? ¡Perdóname, por favor! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Te está mordiendo la zombi! ¡Yo mejor me voy para arriba! ¡Miedosa! ¡Vamos a morir! ¡La Cris transformarme en zombi! ¡Ahora sí vamos a morir porque la casa zombis ya se transformó en zombi! ¡El antídoto ya se acabó y la mugre pistola ni sirve! ¡Es la impostora! ¡Impostora! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres un zombi? ¡No, soy humana! ¡A ver, muérdeme! ¡Ah! ¿Por qué me muerdes? ¡Soy humana, pero muerdo! ¡Ay! Oye, pero ¿cómo te transformaste en humana si eras un zombi? Lo que pasa es que la impostora mordió a la casa zombi. ¡Ah! Y la casa zombis tenía el antídoto en su sangre. Por eso la impostora se convirtió en humana porque la mordió. ¡Oh, órale! ¡Qué buena jugada! ¡Wow! ¡Ya nos moriremos! ¡Estamos salvados! ¡Uh! ¡Estamos salvados! ¡Estamos salvados! Bueno, yo ya me voy. ¡Ya terminé! ¡Bye! ¡Ya vete, ya! ¡Vete, vete! ¡Tú cállate! ¡Para! ¡No va! 12 segundos después. Toda esta pelea me dio hambre. Hay unos doricocos. Estaban en la basura, pero todavía sirven. ¡No! ¡No te lo comas porque estaban en la basura y te vas a convertir en zombi! Y se va a volver a repetir la historia. ¡Ay, gracias! Me salvaste la vida. Bueno, ya, vete para tu casa. Y ten mucho cuidado, ¿eh? No te los comas. Ya casi se comen los doricocos. Lo bueno que la salvé. Bueno.